Mi comentario va dirigido a algo que pasó la semana pasada, algo lamentable y que debemos de comentar porque tiene mucha connotación y muchos aspectos o ariscas psicológicas en el sentido de que están surgiendo una serie de plataformas digitales y una serie de contactos de manera virtual en el cual se está viendo afectada tanto la familia como las víctimas en este caso. La semana pasada tuvimos la triste historia de un joven que se llama Frederic Pérez que era homosexual y entró a una plataforma llamada Ginder. ¿Qué pasa con esta plataforma? Esto es una plataforma que la creó una empresa china porque los chinos están en todo, ¿verdad? Sobre todo en todo lo que tenga que ver con tecnología, pues llevan una delantera. Y esta plataforma tiene una particularidad que es que todas las personas que entran a ellas tienen que inscribirse, por lo tanto tienen que dar datos a veces muy personales y usted queda registrado en esa plataforma. Con ese registro que usted hace, pues ellos tienen la manera de poder localizarlo, de poder tener un GPS con relación a usted y ubicarlo directamente donde usted está en ese momento. Pero también le ofrece la facilidad de que usted puede de una manera fácil localizar a las personas de su comunidad donde están y con quién usted puede conectarse en ese momento. Es una plataforma dedicada única y exclusivamente para los GLTV. GLTV. Y aquí es que viene el asunto. ¿Por qué? Porque al usted estar ubicado, a usted estar, vamos a decir, a la vista de todo aquel que quiera y que esté ahí dentro de la plataforma, bueno, pues usted corre un riesgo que a veces nuestros jóvenes y nuestros adolescentes no lo toman en cuenta. ¿Qué pasa con esto? Que así como hay personas que pueden estar buscando lo que es una satisfacción personal, sexual, momentánea, así pueden también entrar personas, registrarse, inscribirse para poder hacer daño. Aquí es una plataforma que se puede dar para las buenas y las malas prácticas. Ahora bien, todo el que se inscribe, lo que está buscando es meramente una satisfacción sexual momentánea. No busca una relación permanente ni busca tampoco lo que sería una relación a futuro, sino pasar el momento y punto. Pero esto se presta para que muchas de estas personas que son homofóbicas, que son personas que tienen odio con relación a esta población, a esta comunidad, bueno, pueden prestarse, hacer cualquier tipo de cosas que se le venga en ganas, pero también pueden incursionar en ellas personas que sean depravados, sexuales, violadores, personas que vayan a cometer algún tipo de delito, enfermos, o sea, puede entrar cualquiera, siempre y cuando usted paga, porque esta plataforma está en 192 países, o sea, que esto es a nivel mundial. Por lo tanto, en República Dominicana tuvimos este caso lamentable y que es una forma en que nosotros tenemos que prestar atención. Ojalá las autoridades puedan tener la capacidad de apoyar y darle seguimiento a cualquier tipo de denuncia que venga con relación a este tema. Pero hay una parte importante en esto y es que la mayoría de estas personas se integran a esta comunidad virtual para poder hacer cosas que realmente en su vida normal no pueden hacer. Porque como son cosas momentáneas, como son cosas de un momento, como es una satisfacción y un placer personal de esa, una necesidad de ese momento, pues entonces se pone a la disposición cualquier tipo de ideología que usted quiera, cualquier tipo de deseo, cualquier tipo de fantasía sexual que usted tenga. Y aquí es que viene el problema tanto de salud como de salud mental. ¿Por qué? Porque muchos de estos muchachos, sobre todo, como es el caso que pasamos la semana pasada de este dominicano, pues falleció. Y ahora mismo su familia, como todo el que lo conocía, como todas las personas que estaban a su alrededor, pues están pasando ahora mismo por un duelo y un sufrimiento por la pérdida de esta persona. Ahora bien, ¿qué es lo importante para esto? Es que nosotros sepamos que no todo el mundo tiene buenas intenciones. Por lo tanto, vamos a tomar precaución. Vamos a ser menos inocentes. Vamos a saber que hay personas que tienen malas intenciones y que pueden afectar de una manera u otra lo que es nuestro accionar. Así que cuando usted vaya a tomar esta plataforma como fuente de conocimiento y también fuente de búsqueda para lo que sería esa satisfacción sexual y personal, pues tomen en cuenta de que, señores, muchas personas que entran a esta plataforma no dicen la realidad. O sea, ponen nombres falsos, ponen fotos falsas, ponen direcciones falsas. Entonces, no vayamos tan inocentemente, ¿verdad? Tan, tan, aquí estoy yo. No nos vamos a exponer lo que sería nuestra integridad con relación a esa futura cita o a ese contacto que podamos tener con esa persona. Vamos a tratar de que si usted lo va a hacer, pues haga captura de esa conversación que usted tuvo. Vamos a ver quién es la persona. No asista solo a estos compromisos o a esta cita que usted mismo ha pautado. No vaya solo. No se junte con esta persona en sitios desconocidos y solitarios. Hágalo en una plaza donde haya más gente para que pueda prevenir cualquier tipo de agresividad o de peligro hacia su integridad física y moral. Pero también vamos a tomar en cuenta de que si usted lo va a hacer, comuníquelo. Si usted pasa por algún tipo de experiencia negativa con relación a esto, pues infórmelo, denúncielo, que es de la única manera que nosotros vamos a poder minimizar lo que sería el impacto negativo que tienen estas plataformas digitales y que involucra en muchas ocasiones a jóvenes, adolescentes y también adultos que tienen lo que serían esta preferencia sexual. ¡Gracias!